Se les pasó No quieren que se les quede, a ver que no me resultó en el camino, se queda No quieren que se les quede, a ver que no me resultó en el camino, se queda No quieren que se les quede No quieren que se les quede, a ver que no me resultó en el camino, se queda No quieren que se les quede, a ver que no me resultó en el camino, se queda No quieren que se les quede, a ver que no me resultó en el camino, se queda No quieren que se les quede, a ver que no me resultó en el camino No quieren que se les quede, a ver que no me resultó en el camino, se queda